¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bien, señores, hermosos momentos soñados, trabajados por sobre todas las cosas. Y bueno, aprovechando de que tenemos al hombre encargado de llevar las riendas de una pujante ciudad como es la de Salto Argentino, que crece con sus cosas buenas, a veces no tan buenas, pero con las ganas y con las intenciones de seguir trabajando para y por un pueblo. Y en este caso fue el paisanaje el que tuvo el tiempo, el que tuvo la palabra frente a él, que tuvo el oído de recibir las inquietudes de los tradicionalistas del pago y que se sentó de la mejor manera las conversaciones ya de hace algún tiempo, cuando un poco entró todo embarullado, se fue aclarando, salió el sol y hoy estamos escribiendo una nueva historia en lo que son las tradiciones del pago de Salto Argentino. Se pedía un lugar, se pedía un espacio físico para que el pueblo pueda volcarse y tener su lugar. Está con nosotros, entre otras autoridades, está el director de Cultura, está Camilo Alessandro y está el secretario de Seguridad también, pero le vamos a dar la palabra y la bienvenida al doctor Ricardo Alessandro. Buenos días, Ricardo. Buen día, buen día. Buen día a todos y a todas. Día histórico hoy, hoy es un día histórico. Día del Gaucho Saltense, una de las mejores fiestas de Salto, una fiesta muy emotiva. Gracias, Padre Caramán. Si nos estás mirando de arriba, hoy es un día histórico, histórico para ustedes y para nosotros también. Bien, después de tanto tiempo, de tanto tiempo, conseguimos que este predio se ponga en movimiento. Este predio que es de ustedes, ojalá lo podamos aprovechar de la mejor manera posible, porque es un predio donado por la viuda de Maguirre para nuestros gauchos. Y nuestros gauchos están acá. Nervio motor de nuestro pueblo. Ustedes son el nervio motor. Los que todos los días, de a poquito, van empujando para que Salto sea mejor. Un desfile maravilloso el de anoche. Y los desfiles, así se siguen sucediendo. Y tenemos que hacer otro desfile este año. Yo les pido que de alguna manera, este año, hagamos otro desfile más. Porque me parece a mí que es una de las cosas más lindas que tenemos. Mostrarlo a ustedes con sus aperos, con los pelajes de los caballos, con las tropillas. Es cosa que el pueblo quiere ver. Anoche hubo mucha gente, a pesar del frío, hubo mucha gente. Y tenemos que seguir haciéndolo. Así que el agradecimiento muy especial a ustedes que hayan trabajado y hayan pensado en este predio. A seguir aprovechando este predio. Gracias a Dios están ustedes acá. Mucha suerte. Y viva la patria y viva el gaucho saltense, muchachos. Viva, viva. Los centros tradicionalistas, aplaudimos por un pueblo. Un estandarte de la tradición, mi amigo Amaro Barrera. Este centro tradicionalista también, salto argentino. El rindón del payador, como ayer cantó. Jorge Bauno, del suelo, del vienero, payador de la historia también. Que dejó un mensaje con versos improvisados por el país. Como tenemos nuestros representantes y hablamos de tradición. El Sergio Gómez ahí tejiendo ilusiones. El Osancho también defendiendo la bandera del padre de Pancho Sierra. Orgulloso, amigo. Cuando llego en un lugar. Yo soy de Salta, Argentina, la cuna de Pancho Sierra. Donde hoy, un intendente gaucho. Que vano pega a la par del paisanaje argentino. Que apoya, que ayuda, que cultiva. Que tiene gola, se escucha las inquietudes. Gracias a ustedes, queridos hermanos. Por arreglar un pingo. Por echar un lozo torcido a los vientos de un repado. Por echar el trabajo y el sacrificio. Y el valor económico por ahí en algunas pichas. Que son en orgullo y se dan la herencia. De los que vienen atrás. Acá estamos, señores. La Autopía, Seguillo, Renivá. Dicen que solo mueren los sueños y se muere el soñador. Aquí está el recuerdo del vecindario que también está abrazados a las raíces de un pueblo que se llama Salto Argentino. Por allá a la historia, en el viejo fortín, en los blandones orillas de un arroyo que daba nombre a este Salto Argentino. Por un salto de agua que marcó en esta provincia de Buenos Aires un mojón de tradición, señores. Y que hoy podemos decir que hay un premio con mucho sacrificio. Y aquí estamos. Reverserán estas granillas con el sol, con la lluvia caída. Reverserán los capullos de la planta. Que aquí, me imagino como una idea también será. Un poco, la sombra, en un futuro no tan lejano, señores. Hecha la inauguración, estamos de fiestas. Aflojen, sincha, si quieren. Mátenme por medio. En un rato nos encontramos en el almuerzo hecho, señores. Gracias, amigo José Sáenz. Gracias.